Crepier, Sostier, es una cadena especializada en accesorios de vestir como carteras, bolsos, billeteras y artículos de viaje como maletas, mochilas y maletines y hoy ha abierto su primera tienda en Piura, concretamente en el centro comercial Open Plaza. Crepier trae las últimas tendencias de la moda en este tipo de accesorios. Quiero continuar el desarrollo y posicionamiento de la marca Crepier, Benetton y por supuesto Vitorinós en los rubros de la moda, tanto para damas, bolsos, carteras y también un rubro muy importante que es el rubro de viajes, en la cual tanto con maletas, con portafolios, podemos atender las nuevas necesidades del mercado. ¿Se va a encontrar de todo y para todo? Desde luego, tenemos una gran gama de productos y precios también para las distintas temporadas. También desarrollamos campañas, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Es un interés especial atender las necesidades empresariales y corporativas de acá de Piura.